... Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición informativa... ...en el informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios Hoy... ...jornada, por cierto, que corresponde al jueves 21 de febrero. Y como siempre, les avanzamos en titulares... ...una de las noticias protagonistas de nuestro informativo de hoy. Presentado el cartel del primer concurso Garitos Band... ...que se celebrará el 16 de marzo... ...y en el que participarán cinco bandas de diferentes estilos musicales. La empresa Eulen contará con un lugar de referencia... ...al que pueden acudir todas las personas relacionadas... ...con la ayuda a domicilio ofrecida a nuestro pueblo... ...a través de la Ley de Ayuda a la Dependencia. Televisión Los Palacios ofrecerá en directo el pregón... ...y la final del concurso de agrupaciones carnavalescas Maestro Cabrero. Y la joven cantaora lebrijana Anabel Valencia... ...ofrecerá un recital de cante flamenco... ...este próximo sábado en el Pozo de las Penas. Comenzamos ya por tanto a contarles estas y otras noticias... ...que forman parte en esta edición informativa... ...del jueves 21 de febrero. La sala de juntas del Consistorio Palaciego... ...ha acogido la presentación del primer concurso Garitos Band... ...una jornada festiva y musical... ...a la que van a concurrir como finalistas... ...cinco bandas andaluzas de diferentes estilos musicales... ...y de acreditada calidad profesional. Garitos Band se celebrará en la calle Metalurgia... ...del Polígono Santa Lucía el próximo 16 de marzo. El primer concurso de grupos musicales Garitos Band... ...es una novedosa cita promovida... ...por los establecimientos palaciegos... ...El Garito y Burger Rub... ...contando con la colaboración del Ayuntamiento de los Palacios... ...de Villafranca que tendrá lugar el próximo 16 de marzo. Se trata de un encuentro musical... ...en el que cinco bandas finalistas de diferentes estilos... ...competirán ante un jurado... ...y el máximo posible de público... ...por demostrar cuál es la mejor entre las que concurren. Desde el principio de su promoción esta cita... ...ha sido muy bien acogida... ...por gran cantidad de formaciones musicales de todo el país. Desde el principio que lo publicamos en Facebook... ...en redes sociales hubo una cantidad de bandas tremendas... ...que nos enviaron sus propias maquetas... ...sus propios vídeos... ...y a través de ahí hemos hecho una preselección. Hemos, creo que contado unas 30, 40 maquetas... ...que nos han enviado a nivel nacional... ...y cuando nos dimos cuenta que el proyecto... ...se había convertido ya a nivel nacional... ...pues hablamos en este caso con el Ayuntamiento... ...dijimos que íbamos como aumentarlo... ...hacerlo crecer, que no fuera solo dentro del garito... ...que fuera más al aire libre... ...como si fuera un poco más festival... ...y a partir de ahí, pues nuestros jueces del concurso... ...y nosotros hemos deliberado que... ...son cinco grupos, al final que tienen mucha, mucha calidad... ...y se decidió a hacer el 16 de marzo... ...por el tema del tiempo y el primavera y demás... ...y estos cinco grupos son los que van a representar... ...en este caso, en el primer concurso de bandas". La gran cantidad de bandas interesadas en el concurso... ...hizo llegar a la organización en torno a 40 maquetas... ...de gran calidad... ...lo que llevaba a hacer una preselección... ...de las cinco que van a participar... ...el día en que se celebre el concurso... ...estas formaciones son... ...Ermitaño de Ayamonte... ...Bicho Malo de Sevilla... ...Gravital de Granada... ...Gente del Sur de Málaga... ...y Yondud de Córdoba. Son grupos que se ve que se dedican a dar bolos por ahí... ...y a tocar en muchos sitios... ...y yo creo que el premio que hemos puesto... ...ha incentivado bastante a que vengan grupos... ...que les merezca la pena moverse... ...pues hay grupos de Málaga, de Granada, de Córdoba... ...y entonces pues... ...vienen con todo el gusto aquí a tocar... ...y vamos, por lo que hemos visto hay nivelitos... ...y vamos a hacer una buena tarde. Hacer un concurso de bandas pues es una mezcla... ...de todo tipo de música... ...entonces el jurado lo tendremos un poquito complicado... ...pero elegiremos al que mejor se porte... ...y bueno es el primer año también... ...entonces pues será también para aprender... ...y para otras ocasiones, para otros eventos... ...pues hacerlo mejor y ir mejorando poquito a poco. La organización ha establecido interesantes premios... ...en metálico de tal manera que la banda ganadora... ...obtendrá un primer premio de 800 euros... ...y la subcampeona un segundo premio de 200 euros... ...todo ello después de que cada banda cuente... ...con unos 40 minutos de actuación... ...para interpretar tanto temas propios como versiones. El delegado de Turismo del Ayuntamiento Palantico... ...Manuel Carvajal... ...ha considerado Garitos Van como una cita... ...que viene a ampliar la oferta cultural y musical... ...que ya existe en nuestra localidad. Es una actividad más que viene a abrir... ...el abanico cultural y musical de nuestro pueblo... ...hemos pasado de apenas tener conciertos en la calle... ...a tener conciertos casi todos los fines de semana... ...en distintos bares de los palacios... ...que se han autorizado... ...el Tomate Blue que ya es un festival de referencia... ...en toda España... ...el Amocafri Rock y el Metal Fe... ...que justamente se celebra... ...una semana antes de... ...que ya cerraríamos con el Garitos Van... ...que es un concurso de bandas emergentes... ...del que tengo el gusto de participar como juez... ...me lo han propuesto y yo le agradezco... ...soy un apasionado de la música... ...e iré gustosamente". Pero además de la celebración del concurso... ...propiamente dicho... ...la organización pretende que este evento... ...se convierta en una actividad... ...en la que el público se haga partícipe... ...la viva y la disfrute... ...así dará comienzo a las 12 de la mañana... ...concluyendo hacia las 12 de la noche... ...ofrecerá a mediodía una paella gratis... ...y ya por la tarde la posibilidad... ...de degustar el catering cocinado por Burger Rube. Esto se hace para promover... ...la música, la cultura musical... ...es que es los palacios... ...entonces también queremos que el público que esté... ...viva un poco también el concurso... ...entonces se hizo con la idea esa... ...también el concurso de eso... ...hemos dicho que dura 45 minutos por grupo... ...el horario va a ser de 12 de la mañana... ...a 12 de la noche... ...pondremos una paella gratis... ...al mediodía para intentar incentivar... ...la que vengan temprano los espectadores... ...y por la tarde vamos a poner un catering especial... ...que pertenecerá a este caso al Burger Rube... ...y nada, para que intente que la gente... ...no se mueva de allí... ...que desde que llegue a las 12 de la mañana... ...se queda hasta las 12 de la noche... ...y esperemos que todo el que llegue... ...se quede y se lo pase también... ...también como espero que nos pasemos nosotros. La idea es realmente, o sea, que es el concurso... ...pero también que gire un poco en torno a... ...este rollo festivalero y que sea una especie de tomate blue... ...lo bien que está yendo aquí en los palacios... ...tener otro evento fuerte aquí en los palacios... ...y creo que también genera que venga gente... ...porque antiguamente nosotros teníamos un grupo... ...estuvimos tocando por todos los festivales... ...y todos los certámenes de Andalucía... ...y veíamos que en los pueblos tenía mucho tirón hecho... ...y este pueblo no tenía nada de ningún concurso... ...de maquetas y de discos... ...y está muy guay y creo que es buena iniciativa". Y el ayuntamiento pues colabora con este tipo de actividades... ...para ampliar esta oferta cultural... ...y también porque los conciertos y festivales... ...nos dejan también de ceder un nicho turístico... ...también atraen a gente de toda la geografía del país... ...como es en el tomate blue... ...y aquí pues también esperamos darle suficiente difusión... ...para que vengan personas de dentro y de fuera de la provincia. La calle Metalurgia donde se encuentra ubicado El Garito... ...en el polígono de Santa Lucía se convertirá por tanto... ...el próximo 16 de marzo en un escenario propicio... ...para disfrutar de la música con entrada gratuita... ...y abierta a todos los públicos. Y a partir de la próxima semana la empresa Eulen... ...estará con un espacio propio que sirva de referencia... ...a todas aquellas personas relacionadas con el servicio... ...de ayuda a domicilio que se ofrece en nuestra localidad... ...para aquellas familias beneficiarias de la Ley de Ayuda a la Dependencia. En la calle Cisnes se encuentra la sede que la empresa Eulen... ...abrirá al público a partir de la próxima semana. Se trata de un espacio que servirá de referencia... ...para todas aquellas personas que de una manera o de otra... ...están relacionadas con el servicio de ayuda a domicilio... ...que se ofrece en nuestro pueblo... ...a aquellas familias beneficiarias de la Ley de Ayuda a la Dependencia. De esta manera tanto los usuarios como trabajadoras... ...o personas interesadas en solicitar el servicio... ...podrán acudir a estas nuevas oficinas... ...donde serán atendidas por el Coordinador de Ayuda a Domicilio... ...en nuestro pueblo Jesús García. En esta sede teníamos muchas ganas que estuviera aquí... ...para que fuese punto de encuentro... ...para un trabajo y una colaboración entre auxiliares, usuarios y empresas... ...para que haya un mejor, podemos decir, funcionamiento del servicio. Va a facilitarlo todo, el trabajo, el contacto con los usuarios... ...que muchas veces es cierto que solo es telefónico... ...y con algunas visitas domiciliarias que hacemos... ...pero no podemos afrontar todas las visitas que queremos... ...porque son muchos domicilios... ...y aquí ya ellos saben que van a tener una posibilidad... ...de venir a hablar conmigo, lo que quieran, lo que necesiten... ...tanto auxiliares como usuarios... ...como incluso aquellas personas que estén interesadas... ...y que no sepan muy bien cómo a lo mejor pedir esta ayuda... ...pues también tienen aquí una posibilidad de informarse... ...y yo ya les diré que vayan a servicios sociales a informarse... ...o incluso trabajadoras que quieran echar currículum... ...que quieran incluso hacer entrevistas... ...que aquí estamos abiertos a cualquier tipo de aspecto. Es muy importante la apertura de esta oficina... ...aquí en los Palacios Villafranca... ...como ha dicho Jesús, va a servir de enlace... ...para los auxiliares, para los usuarios y usuarias... ...que tengan cualquier tipo de problemática... ...para facilitar el acceso... ...pues a esas personas que vienen demandando empleo... ...y que quizás para cubrir vacaciones, bajas, sustituciones... ...pues deberán hacer entrevistas... ...y entonces aquí pues se podrán acercar... ...para dejar su currículum... ...y todo eso pues canalizado a través... ...de los servicios sociales que somos los que recibimos... ...toda la demanda de la necesidad de la ley de dependencia... ...de los vecinos y vecinas de nuestro municipio... ...que pasan bien a informarse de los requisitos... ...bien a solicitarla y que nosotros pues ya gestionamos... ...todo ese proceso de forma integral... ...hasta que ya una vez pasado por todo... ...y teniendo su pía el programa individual de atención... ...pues pasa en este caso a la empresa... ...para poder poner el servicio. Durante la visita que ha realizado... ...la delegada de servicios sociales del Ayuntamiento Palaciego... ...a estas nuevas dependencias de la calle Cisne... ...tanto Carmen María Molina como Jesús García... ...han destacado la importante labor... ...que realiza el servicio de ayuda a domicilio... ...en el que están trabajando en torno a 115 mujeres... ...que realizan cada día... ...un conjunto de actuaciones preventivas, formativas... ...y rehabilitadoras llevadas a cabo... ...en el propio domicilio de los usuarios... ...con el objetivo de atender las actividades básicas... ...de la vida diaria... ...que necesita la persona en situación de dependencia. Lo que realizamos es un servicio a domicilio... ...tanto para... ...somos los pies y las manos de los usuarios... ...para que estas personas puedan incorporarse en la sociedad... ...lo más dignamente posible. La gran mayoría de los usuarios están contentos con el servicio... ...y sobre todo con lo que yo entiendo que es lo más importante... ...de la ayuda a domicilio... ...que son las auxiliares, que son aquellas trabajadoras... ...que están en los domicilios de forma vocacional... ...y que hacen un grandísimo trabajo. Entendemos que es prioritario y necesario... ...mantener y reforzar en este caso los servicios que se prestan... ...a través de la ley de dependencia... ...porque son muchísimas familias... ...en las que necesitan ese respiro, esa atención... ...en sus domicilios asistenciales... ...que les ayuden a poder compaginar su vida personal, laboral... ...y con los cuidados de sus dependientes... ...y también, por supuesto, por velar... ...por los cientos de miles de puestos de trabajo... ...que la ley de dependencia da en Andalucía... ...en el país entero, pero sobre todo... ...esas 115 personas actuales... ...que son una cifra movible... ...que en los palacios de Villafranca... ...dependen su puesto de trabajo... ...en este caso de esa ley de dependencia... ...y de todo lo que ella conlleva... ...y que nosotros pues ahora mismo estamos expectantes... ...a ver qué va a suceder... ...con los nuevos cambios políticos... ...que se están sucediendo en Andalucía... ...y que puedan venir en el país". Las nuevas oficinas de Eulen abrirán sus puertas... ...martes y jueves... ...en horario de 8 y media de la mañana... ...a 2 y media de la tarde. Televisión Los Palacios ofrecerá en directo... ...el pregón y la final del concurso... ...entre Agrupaciones Carnavalescas Maestro Cabrero... ...será a partir de las 8 de la tarde... ...desde el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández... ...por ello, el informativo local... ...de mañana viernes 22 de febrero... ...adelantará su emisión dos horas. Mañana viernes tendrá lugar... ...la final del octavo concurso... ...de Agrupaciones Carnavalescas Maestro Cabrero... ...en el que participarán un total de siete grupos... ...cuatro comparsas y tres chirigotas... ...procedentes de las provincias de Sevilla y Cádiz... ...previamente al concurso... ...tendrá lugar el pregón de Carnaval... ...a cargo de Gustavo Javier Pérez... ...será a partir de las 8 de la tarde. Por ello, la edición informativa de Los Palacios Hoy... ...de mañana viernes 22 de febrero... ...adelanta dos horas su emisión... ...comenzando por tanto... ...a las siete y media de la tarde. Después del informativo... ...Televisión Los Palacios conectará en directo... ...con el teatro donde se vivirá el pregón... ...y la esperada final de este concurso. Cristóbal Contreras, en representación... ...del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca... ...participará como ponente... ...en el IX Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos... ...que se celebrará los días 26 y 27 de febrero... ...en la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. Contreras presentará el proyecto de implantación... ...de una administración 100% interoperable... ...en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. El Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos... ...y sus premios vienen siendo desde 2011... ...la referencia de aquellas administraciones... ...que están transformando sus servicios... ...a través de la administración electrónica... ...tanto desde el ámbito de la Administración Central... ...como autonómica y local. El Congreso Nacional de Innovación y Servicios Públicos... ...es el foro de encuentro de los responsables públicos... ...más interesados en la modernización... ...y la innovación en sus áreas de trabajo... ...transformación digital, administración electrónica... ...gestión documental, archivo, protección de datos... ...innovación, organización y nuevas tecnologías, entre otras. La llamada a la participación en la convocatoria... ...de los novenos premios del Congreso Nacional de Innovación... ...y Servicios Públicos permite a los responsables... ...de las diferentes áreas poner en valor sus realizaciones... ...y obtener un reconocimiento prestigioso a nivel nacional. Se premiará 14 proyectos. Como en ediciones anteriores, participarán más de 80 ponentes... ...entre ellos Cristóbal Contreras, secretario accidental... ...del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca... ...director del Plan de Transformación Digital 2020... ...y miembro del Club de Innovadores Públicos... ...que presentará el proyecto... ...implantación de una administración 100% interoperable... ...en el Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca. Su intervención tendrá lugar el martes 26 de febrero... ...a las cuatro y media de la tarde... ...en la sede de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre de Madrid. Este sábado 23 de febrero... ...la tertulia flamenca, el Pozo de las Penas... ...acogerá un nuevo recital en esta ocasión... ...a cargo de la cantaora lebrijana Anabel Valencia... ...que vendrá acompañada por el guitarrista Curro Vargas. Esta actuación dará comienzo a partir de la una y media del mediodía. Anabel Valencia nace en Lebrija... ...en el seno de una familia cantaora por excelencia... ...Los Valencia. Desde muy joven despunta en espectáculos... ...como Patio de la Rumbilla o Anca Paula... ...onde su tío Manuel de Paula. A los 17 años graba su primer disco... ...como vocalista del grupo de Ojananá... ...llegando a los primeros puestos en las listas de éxitos nacionales. Su debut como cantaora en solitario... ...es en la Caracolá Lebrijana 2008... ...con destacado éxito que la lleva a colaborar... ...en espectáculos como Girvanado... ...y en Clave Valencia de José Valencia... ...Sentimientos de Niñogero... ...y los espectáculos de Joaquín Grilo. Ha recorrido como solista los mejores festivales nacionales... ...cosechando éxitos sin precedentes. Tras su actuación en la Bienal de Flamenco de Sevilla 2014... ...con el espectáculo Canta Horas, lo puro manda... ...donde recibió las mejores críticas de todo el elenco... ...no ha parado de realizar actuaciones en solitario... ...siendo cabeza de cartel... ...de los mejores festivales a nivel nacional e internacional. Anabel es una auténtica cantaora de raza, elegancia y flamencura. El recital de cante flamenco a cargo de Anabel Valencia... ...tendrá lugar este sábado 23 de febrero... ...a la una y media del mediodía... ...en la Peña Flamenca, en el Pozo de las Penas. Les recordamos a continuación que el próximo lunes 25 de febrero... ...en la Jefatura de la Policía Local... ...se repartirán números para la renovación o nueva expedición... ...del Documento Nacional de Identidad. Podrán recogerse a partir de las 8 de la mañana... ...hasta que se agoten. El equipo de expedición estará en los Palacios y Villafranca... ...el 1 de marzo, en horario de 8 a 11 y media de la mañana. Y pasamos ya a la actualidad deportiva. El equipo juvenil de los Palacios cosechó un triunfo... ...en el Estadio Municipal San Sebastián... ...coincidiendo con el debut de Javi Cadena en el banquillo. Por su parte, la liara Balompié retomó la senda de la victoria... ...tras encadenar tres derrotas seguidas. Los verdiblancos dejaron atado el partido durante la primera mitad. Los juveniles de los Palacios ganaron después de una jornada de descanso... ...y la incorporación del técnico Javi Cadena al equipo. Lo hicieron por tres goles a uno, ante el Puebla en casa con los suyos... ...y continúan una semana más en una cómoda posición... ...en la clasificación de tercera andaluza. El partido estuvo muy disputado. En el minuto 17 llegó el gol local por mediación de José Manuel Liébanas. En el 40, Manuel Muñoz marcaba el 2-0... ...tras un tiro desde la frontal del área. Poco después, Martín Ponce recortaba distancias. Sería en la segunda mitad cuando Joaquín Ramos sentenciaría subiendo el 3-1 al marcador. Mientras tanto, la liara Balompié puso fin a una racha negativa de tres derrotas consecutivas... ...ganándole el pasado fin de semana a Doctor Fleming por 4-0. El conjunto verde y blanco consolida así su séptima plaza... ...del grupo 5 de Cuarta Andaluza con 34 puntos. Los palaciegos abrieron la cuenta en el minuto 9 cuando José María Candel anotó el primero. Antes del descanso, la liara tenía atado el partido... ...gracias a los goles de José Mayo y José María Candel. En la segunda mitad, Alejandro Martínez estrecharía la diferencia... ...pero finalmente, Javier Vegines remataría el encuentro al anotar el 4-1. En la siguiente jornada de liga, la liara viaja a Arcala de Guadaira... ...para enfrentarse al Atlético Oromana, que ostenta la segunda plaza en la tabla. Por su parte, los palacios se mide, fuera arcolista... ...la agrupación deportiva del Polideportivo Sevilla Este. Y hasta aquí el Deporte Local. Y ahora la información del tiempo para mañana. Mañana tendremos cielos poco nubosos o despejados. Temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ascenso. Más acusado en el interior oriental. Vientos de componente norte. Pues esto ha sido todo por hoy. Recuerden que mañana la edición informativa se adelanta dos horas. Es decir, estaremos con ustedes con nuevas y más noticias palacias... ...a partir de las siete y media de la tarde. Hasta entonces. Buenas noches. Hasta mañana. Gracias.